Este proyecto regional, además de contar con la información salvadoreña, también será abastecido por datos de instituciones policiales y de seguridad de Honduras y Guatemala. Así lo expresó el ministro de seguridad salvadoreño, Mauricio Ramírez, en una entrevista con un canal público, Custatleco, sin detallar la fecha en la cual se pondrá en marcha el proyecto. A partir de un acuerdo iniciado este año, El Salvador será la sede de una base de datos a nivel regional. Los demás países, Guatemala, Honduras, van a alimentarlo con los datos de sus propias instituciones. Pero la sede central y el servidor principal estará ubicado acá en El Salvador, en la Policía Nacional Civil. Es decir, el registro de miembros de organizaciones criminales, maras, pandillas u organizaciones de otro tipo, ya existe, ha sido creado desde el año 2004 por la Policía Nacional Civil. El titular del Ministerio de Seguridad explicó que El Salvador posee un registro de los miembros de pandillas y otras estructuras criminales desde el 2004 y que ha sido valioso para el sistema de justicia salvadoreño, ya que aporta información a la Fiscalía y a los jueces en los procesos penales. Es decir, el registro existe, ya tiene muchos años de funcionar y pues se ha llevado al grado que ha sido reconocido, en este caso por las autoridades de los Estados Unidos, como un modelo que se ha buscado replicar en los demás países de la región. Recordemos que en el caso de El Salvador, esta nación centroamericana ha sufrido el asedio de pandillas como la Mar Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país, y a las cuales el gobierno atribuye la mayoría de las muertes violentas que en 2015 y 2016 fueron de 103 y 81,7 decesos por cada 100.000 habitantes respectivamente. ¡Suscríbete al canal!